Te saluda tu amistoso vecino el Hombre Araña, puedes llamarme Telarañas o Sorprendente. Como ves es una noche tranquila en la ciudad de Nueva York, hasta que, ¿eh? ¿Qué está pasando? Como puedes ver, hice mejoras a mi telaraña, ahora cuento con unas patas arácnidas y cuento con ayuda. Lo siento, elegiste un mal día para venir a robar. Juntos, combatiremos el grito. ¿Estás listo? Protegiendo a los ciudadanos de la ciudad. ¡Adelante! Pero hay algo que te deje inquieto a mi sentido, ahora cuento. También lo sientes, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? ¿Quién nos atacó cuando estábamos luchando? Es muy extraño. Seguramente trama algo. No bajes la guardia. No bajas la guardia. No bajes la guardia. Gracias por ver el video.